hola amigos de youtube como estan aqui con un nuevo video en esta ocasión quise hacer un video como mismo dice el titulo bing canon challenge que considera de hacer un ataque solamente usando rayos antes de yo grabar el vídeo y yo lo había había hecho los ataques sabe cómo me va pero me di cuenta que sin utilizar el escudo o actual era demasiado difícil así que tuve que llevar algunos actual para yo poder hacer el reto que no sé si se sigue llamando el reto ya y bueno que yo tengo varios ataques ahí ya pregrabados porque al nivel que yo estoy y el nivel que tengo el rayo para que vean no tengo el nivel 8 al nivel que estoy está muy está muy bajo entonces lo que pensé fue en buscar más o menos niveles parecidos a los míos y atacarlos a ver como me iba y bien le enseñaré mi primer ataque para yo ver como me fue así que espero que lo disfruten y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!